La alegría más grande que tuve fue cuando voy a entrar a esas tres mulas cargadas de poste, porque la verdad estábamos cansados de estar viviendo sin luz. Desde la vereda Mata Oscura nos encontramos precisamente entregando soluciones energéticas a más de 44 familias, proyectos que se venían desde la administración anterior, pero esto es lo que estamos haciendo con todos los araucanos, acercándonos como partenar en el proceso de descentralización y estamos llegando acá. De verdad que para nosotros como comunidad de nuestra vereda estamos altamente contentos con este gran proyecto de electrificación, donde hoy por hoy estamos electrificando y llevando esa energía a 44 familias. Eso quiere decir que pasamos de las tinieblas a la luz. Entonces ya podemos contar con que vamos a poder tener el televisor, vamos a poder tener la nevera, vamos a poder disfrutar de todas estas frutas que tenemos. Y por supuesto pues agradecer a la empresa de energía en el AR de nuestro departamento de Arauca, que es nuestra empresa de todos los araucanos. Y es por eso que hoy nos embarga un sentimiento especial. De razón a que en estos patios vimos nuestros primeros pasos y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poderle contribuir, retribuir a esta comunidad lo que nos dio en nuestros procesos de formación. Nos han beneficiado 44 nuevos usuarios a través de la construcción de 8 kilómetros de red de media tensión, 3 kilómetros de red de baja tensión, la instalación en lo técnico de 24 transformadores y por supuesto la entrega de las acometidas y los equipos de medida que permiten hoy ya que estas familias estén usando este importante servicio. La obra contó con un costo de aproximadamente 1.300 millones financiada con recursos del sistema general de regalías y es un trabajo muy muy articulado en lo que es el departamento de Arauca a través de la Secretaría de Infraestructura Física, la empresa de energía eléctrica y la comunidad. Y de esta forma es que como ha pedido el señor gobernador de que visitemos y busquemos los diferentes proyectos para postularlos en los diferentes ministerios o en la diferente gobernación para que puedan ser también apoyados en su momento por temas de presupuesto. Así es como estamos construyendo un Arauca mejor.